Según Ecopetrol, más de 60 familias del Corregimiento de la Fortuna habían sido informadas acerca de las actividades que se realizan en esta zona, sus riesgos y las medidas preventivas. El comunicado de prensa emitido por Ecopetrol debido a la emergencia ambiental asegura que Se encuentra activo el plan de contingencia para atender afloramiento de agua, crudo y gas que se registra en un predio contiguo al pozo Lizama 158 en el Corregimiento de la Fortuna de Barranca Bermeja, cuyas causas son motivo de investigación. Cinco cuadrillas de atención de emergencias, equipos de contraincendios, ambulancias y bombas ya se encuentran en la zona, adelantando los trabajos respectivos para contener, según la compañía, el flujo de crudo por fuentes hídricas de la Lizama.